¡Muy buenas gente bonita! ¡Yo aquí TemptaTurk! En un nuevo video, pues de otra review de mods. Vamos que sí. Ahora, por lo general, tengo un pequeño código personal. Trato de hacer reviews de mods ya bien hechos. O sea, releases. Porque me aseguro de que al momento de que ustedes descarguen esos mods, tengan la menor cantidad de crasheos posibles. Muy de vez en cuando también le hago videos a mods en estado beta. Que beta es un poco más peligroso. No están 100% completados, así que lógicamente hay más probabilidad de que tengan crasheitos. Pero este mod va a ser el primer mod alfa que le hago un video. ¿Es un mod alfa Tempta? Es básicamente un mod que de plano no ha sido probado con otros mods. Está en sus estados más crudos. Imagínense que esto es carne. Un mod release es un trozo de carne bien cocinado. Los betas son de 3 cuartos a término medio. Pero los alfas son de plano crudos. Vamos, palpitando, todavía tienen sangre. Y ese es el caso de este mod. Les presento el mod de Huntamed Wilds. Les doy todo este discurso más que nada porque al momento de descargarlo es como bajo su propio riesgo. Porque sí o sí va a crashear y es el mundo. Así que es más que nada para disfrutar en creativo. A presentar las criaturas. Les presento al Art Bug. Una criatura bastante singular de África. Ahora, como este mod técnicamente sigue en alfa. Hay muchas cosas que están incompletas. Como los spawns. Así que me daré la libertad. Solo por esta ocasión. De spawnear a las criaturas directamente a mi beneficio. En lugar de ir en donde se supondría que deberían aparecer. Ahora, a pesar de que este mod está en alfa. Curiosamente está bastante bien hecho. Por ejemplo, ahí podemos ver el Art Bug. Bastante bien estructurado. Hasta su trompita se mueve como la criatura de verdad. Otra cosa interesante que agrega este mod. No solo en el Art Bug. Sino en el resto de criaturas. Es que de hecho tienen un nado bastante realista. Verán, normalmente las criaturas de Minecraft cuando salen en el agua. Simplemente flotan. Pero como podemos ver. El Art Bug de hecho hace un nado estilo perrito. Como vamos. La gran mayoría de criaturas cuadrúpedas vivas. Otra criatura que agrega este mod. Es el Arohuana. Un pez pulmonado del Amazonia. Igual que otros peces de Minecraft. Tiene distintas variantes de color. Y la verdad está bastante bien animado. Y se asemeja bastante a su variante de la vida real. Por el momento todavía no sé qué título ponerle a el video de este mod. Pero algo que se me pasa por la cabeza. Es ponerle tierra de osos. ¿Por qué temta? Porque este mod pareciera. Y estoy casi seguro de qué trata. Si no es que logró agregar cada variante de oso existente. Les presento a los osos negros. Ahora. Uno diría. Espera un momento temta. Estos para nada son osos negros. Tenemos unos cuantos osos grizzlies. Y la razón. Es porque oso negro. Simplemente se refiere a la especie. Como sabrán de hecho. Hay muchas variantes de osos negros. Hay algunas que de hecho. A pesar del nombre. Son más claritos que otros. Pero lo que tienen en común. Es que son más pequeños. En comparación a los osos grizzlies. Misma historia con los osos grizzlies. Que como verán. Tienen diferentes tonalidades. Más que nada. Porque igual que los osos negros. Dependiendo de la región. Los osos grizzlies. Cambian bastante de color. Desde los osos kodiaks. Hasta el extinto oso de california. Pero lo que tienen todos en común. Es que de hecho. Son mucho más grandes. Que el oso negro. El oso panda. A diferencia del grizzly. Y del negro. No tiene tantas variantes. Como estos dos. A este punto. Podremos apreciar. Que este mod. Más que crear criaturas. Que vamos. Que combinen con minecraft. Trata de crear criaturas. Que de hecho. Se parezcan bastante. A sus contrapartes. De la vida real. Así que si eres. De los que les gustan. Las criaturas realistas. Este mod. Es lo tuyo. Misma historia. Con el oso polar. A diferencia del oso grizzly. Y el oso negro. Solo tiene una variante. Bastante común. Pero. De hecho. A diferencia de los últimos osos. Que hemos visto. Esta criatura. Es enorme. Un oso panda. Un oso negro. Y un oso grizzly. Vamos. Al lado de un oso polar. Simplemente. Quedan como enanos. Otro oso que agrega a este mod. Es el oso besudo. Que como podremos ver. Igual queda bastante pequeño. En comparación. A otros osos. Y para que los sudamericanos. No se sientan abandonados. Les presento. Al oso de anteojos. En lo personal. Creo que al creador de este mod. Le encantan bastante los osos. Ya que. Se le acabaron los osos. De la vida real. Así que decidió traer. Osos extintos. En este caso. Tenemos. Al oso de las cavernas. Que de hecho. Tiene dos variantes. La variante que puede ver. Y la variante ciega. Que como podremos ver. Sus ojos son diferentes. Al resto de los osos. Me imagino que ya saben. Para transmitir. Que esta criatura. Está ciega. Ya fueron muchos úrsidos. Ahora siguen. Los felinos. Les presento. Al jaguar. Ahora. A diferencia de los osos. Los felinos. No tienen. Mucha diferenciación. Unos de otros. Algo que no es el caso. Del jaguar. Que de vez en cuando. Saldrá. El jaguar negro. Les presento. Al leopardo. Que aunque se parece. Bastante al jaguar. Hay que recordar. Que el jaguar. Se encuentra. En américa. Y el leopardo. En áfrica. Y asia. Aunque igual que el jaguar. También puede tener. Una variante negra. En este caso. La pantera negra. Este mod. También agrega. Su propia variante. Del leopardo de las nieves. Otro felino. Que agrega este mod. Es el puma. Todos los felinos. Que han salido. Y que van a salir. Son del grupo pantera. La banda de rock. No, no. O sea. Es una rama de la familia de los felinos. En sí. Todos son felinos. Pero los pantera. Son básicamente. Los grandes felinos. Pero. Hay otro grupo de felinos. Que son. Simplemente. Los felis. Que básicamente. Incluye. A los gatos. Ocelotes. Y por supuesto. A los pumas. Que básicamente. Los pumas. Están más emparentados. Con los gatos. Que con cualquier. Otro gran felino. Es más. Técnicamente hablando. Un puma. Es solo un gato gigante. Les presento. Al tigre. Que bueno. No hay mucho misterio. Prácticamente. Es exactamente igual. Que los otros felinos. Pero vamos. Es un tigre. Y queda bastante bien. En la selva. Y queda bastante bien. En la selva. Porque es el. Rey de la selva. Ahora les presento. Al rey de la sabana. Los leones. Que como podrán ver. Hay dos variantes. La variante. Sin melena. Y por supuesto. La variante. Con melena. Simplemente. Majestuosos. Se podría decir. Que los úrsidos. Y felinos. Son las grandes familias. Que agrega este mod. Pero. Todavía quedan. Más criaturas. Aunque bueno. Estas van a ser. Un poquito. Más random. En el mar. Encontraremos. A estas criaturas. Las ostras gigantes. Ahora. Como podrán ver. Tienen. Diferentes. Tamaños. Y diseños. Porque vamos. Son criaturas acuáticas. Al momento de matarlas. Nos darán perlas. Eso es todo lo que sé. Y si nos acercamos. Podremos ver. Que están. Más vivas. A los lados. Tenemos. Prácticamente. El caparazón. Pero en el centro. Podemos ver. Que de cierta forma. La criatura. Dentro del caparazón. Está vivita. Y respirando. También podremos encontrar. A estas criaturas. Las tortugas. De caparazón blando. Que como podrán ver. O bueno. Quienes no conozcan. Básicamente. Son unas tortugas. Altamente especializadas. A la vida acuática. Tan especializadas. Que su caparazón. Ya no es duro. Es suavecito. Justamente. Para permitirse. Un cuerpo. Más delgado. Para poder ir. Más rápido. Bajo el agua. En el mar abierto. También nos podremos encontrar. Al pez ocio. Más grande. De todos. El pez sol. En los océanos. También. Nos encontraremos. Una criatura. Que siempre han pedido. Los tiburones. Ahora. Aquí está bastante interesante. Este se podría considerar. El tiburón de Fault. Ya saben. De hecho. El mod. Hace un excelente trabajo. Al momento de agregarlos. Pero. Mientras que otras criaturas. Tienen variantes. Dependiendo de sus skins. Los tiburones. De hecho. A veces. Llegan a cambiar. Por completo. Su modelo. También tenemos. Tiburón martillo. A lo que podríamos considerar. El tiburón blanco. Pero vamos. Es solo un tiburón. Ligeramente más grande. Que el resto de tiburones. Un tiburón abisal. Que como podremos ver. Tiene ojos más grandes. Y una piel más oscura. El tiburón limón. O bueno. Lo puedo considerar. Un tiburón limón. Porque de hecho. Es mucho más pequeño. Que el resto de tiburones. Es extraño. Si lo sé. Pero déjenme les explico. Básicamente. Digamos. El oso pardo. Es muy diferente. Al oso panda. Porque son. Dos entidades diferentes. Pero todas estas. Variantes de tiburones. Que estamos viendo. Son. Exactamente. La misma entidad. Simplemente. Cambia. Su textura. Y su modelo. Y supongo que. Para que también. Se diferencien. Unos de otros. Los tiburones. Son agresivos. Entre ellos mismos. Y para finalizar. Con las criaturas oceánicas. Les presento. Al travelani. Ahora. No les voy a mentir. No conozco para nada. A este pez. Se podría decir que. No soy un experto en peces. Pero hey. Es más vida en los océanos. Así que está bien. Regresando a la tierra. Tenemos a otras. Dos criaturitas. Les presento. A las tarántulas. Hay muchas variantes. Colores y tamaños de tarántula. Pero desgraciadamente. Igual que los tiburones. Prácticamente. Son altamente territoriales. Y se matarán. Una entre otras. Hasta que nada más. Quede una viva. Otra criatura genial. Que agrega este mod. Son. Las serpientes. Que solo miren. Ese reptar. Es bastante genial. Igual que los tiburones. Y las tarántulas. Las serpientes. Tienen diferentes variantes. De color. Y tamaño. Pero vamos. Todas son serpientes. Como podrán ver. Algunas son venenosas. Otras. Simplemente. Te golpean. Pero no hacen daño. Pero aún así. Igual que los tiburones. Teóricamente. Todas son. Una misma entidad. Y para finalizar. Mi criatura favorita. De este mod. Los hipopótamos. Como podrán ver. Lo genial de los hipopótamos. O bueno. No tan genial. Ah bueno. Genial para mí. Pero que imagino. Que será. Un gran problema. Es que igual que sus. Contrapartes. De la vida real. Son altamente. Agresivos. O sea. Atacarán cualquier cosa. Que se atreva. A entrar. En su territorio. Son semiacuáticos. Así que están. Bastante bien adaptados. Tanto para estar en tierra. Como para estar. Bajo el agua. Eso sí. Son muy peligrosos. Así que les recomiendo. Mantener su distancia. Pero como sea. Ya fue mucho. Ya fue demasiado. Pero aún hay más. Porque. Déjenme se explico. Justo en el momento. En el que estoy haciendo esta review. Se volvió a actualizar. El mod. Y de hecho. Me hizo tragarme mis palabras. O bueno. Sí. No. Para empezar. Resulta que de hecho. Este mod. Sí necesita. Un core. Y que creen. Utiliza. Citadel. Así que. Todas las genialosas. Animaciones que hemos visto. Es gracias. Al mod. De Citadel. Que quienes no recordarán. Es básicamente. El mod. Que permite que otros mods. Como Rats. Ice on Fire. O Alex Mops. También tengan. Genialosas. Animaciones. Al parecer. De hecho. La versión. Alpha. También utilizaba Citadel. Pero bueno. Como ya de por si. Tenía Citadel. Instalado en mi carpeta de mods. Por eso. No me di cuenta. Al momento. En el que estoy haciendo. Esta parte del video. El mod. Dejó de estar en Alpha. Y ahora está. En Beta. Lo cual de hecho. Es bastante genial. Ya que. Beta. Es más seguro. Que Alpha. De cierta forma. También me he pasado. Algunas cositas. Que agrega este mod. Por ejemplo. Cada criatura. En especial. Los mamíferos. Al momento de matarlas. Sueltan su propia carne. Y su propia piel. Por ejemplo. Los osos. Sueltan piel de oso. Y carne de oso. Los felinos. Sueltan pues. Carne de felino. Y piel de felino. Igual. Puedes atrapar. De hecho. A las serpientes. A las tortugas. A las arañas. Para tenerlas. En tu colección privada. Aparte de finalmente. Pasar de Alpha. A Beta. Agregaron. A las salamandras gigantes. Que bueno. Ya no sabemos si arregla. Tienen diferentes tamaños. Y diferentes texturas. Para darle. Más variedad. A la criatura. Ahora sí. Ya fue mucho. Ya fue demasiado. De hecho. Esto va a ser. Un ejercicio. Bastante interesante. Porque bueno. Dije muchas cosas. Al principio del video. Que ahora. Ya vimos que eran mentira. Ahora el ejercicio va a ser. Realmente. Alguien se verá completo. Este video. O simplemente van a decir. No temptas que te equivocas. Este mod está en Beta. O temptas que te equivocas. Este mod necesita Citaden. Y a la mera hora. Al final se darán cuenta. De que me rectifiqué. Y me di cuenta de mis errores. Como mencioné anteriormente. Sé que hay otras cosas aparte. En este mod. Hay bloques. Digo. Hasta puedes hacerte. Alfombras. Con las pieles de los animales. Hay bloques de grasas. Hay nuevas comidas. Incluso. Creo. Digo. Creo. No estoy seguro. Pero. Hasta se pueden domesticar. Algunas de esas criaturas. Pero lo que más. Llamó mi atención. De este mod. Es que agregar a criaturas. Tan bien hechas. Ahora. No diría. Tempta. ¿Qué prefieres? Alex Mobs. O Untamed Wilds. Y para ser muy honesto. Les puedo decir. Que pues. Prefiero Alex Mobs. Pero. Es más que nada. Por mi preferencia. Más que nada. Por la historia de ese mod. Ya saben. Por el propio creador. Que más aparte. Trajo otros mods. Que a mí me encantan. Y que es lógico. Pero. Untamed Wilds. Se lleva. Muchos puntos a su favor. Porque tiene. Muy buenas criaturas. Buenos modelos. Un poco demasiado. Realistas. Para mi gusto. Pero. Hay de gustos a colores. Y de seguro. A muchos. Les encantará. Ese detalle. También. De hecho. De cierta forma. Se podría considerar. Que es compatible. Porque vamos. Utiliza Citadel. Igual que Alex Mobs. Así que. Puedo ver fácilmente. Dando. Ambos mods. Eso sí. Esperaré. Hasta que tenga. Una release completa. Además de que. Pues bueno. Agrega criaturas. Que Alex Mobs. No agrega. Y les da. Una variedad. Que de hecho. Es algo que me encanta. Pero sí. En lo personal. Alex Mobs. Le gana. A Untamed Wilds. Pero. Por poco margen. Si el creador. Le echa ganas. Fácil. Untamed Wilds. Lo puedo ver. En muchas series. En un futuro. Pero. Como sea. Ya fue mucho. Ya fue demasiado. Disfruten. Día. Tarde. Noche. Y me despedí al revés. Quién sabe. Hagan con su tiempo. Lo que quieran. Adiós.